Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Durante la versión número 80 del Congreso Nacional de Cafeteros que se realiza en Bogotá, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que este es el gobierno que más ha apoyado al gremio y que el ingreso cafetero llegará a su punto más alto en la historia reciente. Cinco billones y medio de pesos el ingreso cafetero. O sea, nos enfrentamos por fin al mejor escenario posible. Buena producción, buenos precios internacionales y una buena tasa de cambio para los cafeteros. Finalmente, el mandatario dijo que la caficultura será pieza clave para el postconflicto y la consolidación de la paz. Ampliación de estas y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co. ¡Gracias!